En primer lugar, me gustaría que conocierais lo que son las escuelas profesionales, porque muchos de los empresarios a los que hemos visitado no sabían dónde eran las escuelas, de dónde procedía, qué se dedicaban, cuál era su objetivo. Las escuelas son un programa de formación en el que alteramos lo que es la formación con el trabajo real, siempre en diferentes ubicaciones o entornos del municipio. El objetivo es que nuestros alumnados tengan un certificado de profesionalidad según la especialidad y, aparte de ello, lo que es muy importante es la adquisición de las competencias básicas que hoy en día el empresario lo demanda. Muchas veces es más importante las competencias que tiene el trabajador que esas habilidades. Entonces, nuestro objetivo era ese. Y, como novedad, llevamos ya dos años, hay una conexión con lo que es el mundo empresarial en el que, una vez que finalicen nuestros alumnos el certificado de profesionalidad, hay un contrato con dichas empresas. Estoy viendo aquí muchos de los empresarios con los que tenemos convenio de colaboración y, bueno, agradecer y, aparte, animar a que en los próximos años esos compromisos continúen. Lo que es la soldadura este año, albañilería y marketing. Y, bueno, esperemos que el año que viene sigan continuando esos compromisos. ¿Cuál es el fin de esta jornada? Bueno, pues que veáis todos los trabajos que han realizado nuestros alumnos, tanto en soldadura, como se ha hecho en la estructura metálica que la veréis más adelante, albañilería, lo que es la construcción de la nave y marketing, pues toda la gestión, toda la comunicación que se ha llevado a cabo, conocer las técnicas, los instrumentos que se han utilizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues una vez que finalicemos lo que es ahora la presentación, habrá varias coordinadoras de lo que es la especialidad de marketing y os dirigirán hacia lo que es el taller de cada especialidad. Allí estarán lo que son los monitores de cada especialidad y con los alumnos. Y, bueno, pues podéis hacer las preguntas que queráis, conocer qué es lo que se ha hecho durante el año y todo lo que queráis. Una vez que ya conozcamos lo que son los diferentes talleres, volveremos otra vez aquí y tendréis un desayuno en networking, en el que podéis dialogar con estos alumnos, compartir experiencias, entrega de currículum, toda la información que vosotros consideréis. Y nada, ya finalizando, espero que sean de vuestro agrado estas jornadas, que se aprovechen, siempre que haya también colaboraciones, posibles futuras colaboraciones, y agradeceros vuestra presencia porque sin vosotros este tipo de jornadas no se podría haber llevado a cabo. Una vez que ya veáis, como he dicho antes, que vamos a ver lo que son los diferentes talleres, cuando acabemos la presentación vamos a poner una hora para que no se demore mucho el desayuno. Si luego queréis más preguntas, una vez que desayunéis podéis visitar los diferentes talleres porque a lo mejor a construcción o a soldadura le interesa a sectores, por ejemplo, del marketing, para promocionar su empresa o cómo interrelacionar las diferentes especialidades. Y nada, antes de... Vamos a ver una presentación. ¿Qué ha hecho marketing de lo que son las escuelas, de esta escuela? Andaremos más detenidamente de cómo se ha desarrollado, pero un valioso, enhorabuena, por el trabajo realizado, que hemos hecho un avance y ahora comprobaremos con más detalle. Sobre todo, bueno, en este caso, y en el mar a los representantes de empresas que aquí se encuentran, decía la directora al principio, bueno, que mucha gente no sabía, es verdad que estos programas llevan mucho tiempo, que se van perfeccionando, los conocemos, se conoce por mucha gente como la Escuela Taller, así se le sigue llamando, la Escuela Taller, que, bueno, que se iniciaron ya hace muchísimos años, como esa parte, una vez que, ante un oficio se aprendía en una empresa, con lo que se llamaban los aprendices, ¿verdad? donde, en cualquiera de las ramas, los chavales, entonces, de 14 años, empezaban a trabajar de aprendices, hasta que aprendían el oficio. En la Escuela Taller, sucede como un programa público, del Ministerio, entonces, ahora de las comunidades autónomas, donde siempre han participado los ayuntamientos, y donde se pretende, eso, dar una formación de calidad, y, al mismo tiempo, aprovechar para las prácticas o las cuestiones que se hagan, aprovecharlas para los temas principales. Aquí, todos recordamos, los que conocemos algo tan lejos, yo que sé, mucho antes de que estuviera yo, en mi anterior época, cerramiento de la ciudad, o el parque de las Mercedes, todo esto se hizo con las Escuelas Taller, de su momento, y, pues, con buen resultado. Yo conozco a muy buenos oficiales, de soldadura, de las empresas, de la ciudad de Narejo, que se formaron en Escuelas Taller, en los años 90, y que es un programa que se sintió conocido. ¿Por qué ahora se llama Escuela Profesional Dual? Sobre todo, porque se incide, además de que ya cambian las nomenclaturas, y ahora se habla de certificado de profesionalidad, que eso antes no existía, pues el dual significa fomentar más las prácticas, y que no solo durante este año se formen y hagan prácticas aquí, sino que después haya una práctica en empresa. Sí me consta que, lo que me han comentado, que en determinadas modalidades las que estamos dando, pues, pues, incluso, justo acaban, pues las empresas llaman a alumnos para que ya directamente se pongan a trabajar, porque uno de los problemas con los que nos encontramos actualmente es la falta de mano de obra especializada en determinadas áreas. Y nosotros desde el ayuntamiento, en esta última época, lo que hemos intentado siempre es, por supuesto, tener, digamos, determinados, los trabajos que se hacen, beneficios para todos, pero fundamentalmente que haya una excepción profesional, que haya, que la formación que se dé sirva para lo que debe servir, para luego insertarse profesionalmente. Yo veo que hay muchos ayuntamientos que, el pueblo es más pequeño, porque tienen una residencia de mayores. Pues todos los años las pueblas profesionales es preparar auxiliares de cuidado. En un pueblo pequeño, al final, es que no tienen excepción. Lo único que consigue el ayuntamiento es tener mano de obra para llevar a cabo esas tareas que tienen, porque son ellos los que, lo que esas residencias, por ejemplo, de mayores, o que esos titulados, los centros de guía, los llevan ellos. Entonces, nosotros un poco renunciamos, para nosotros sería más fácil hacer muchas escuelas de jardinería y tener un apoyo de 15 alumnos en nuestros jardines, pero realmente luego la inserción profesional puede ser más limitada porque esto no es más de ir, no son más rozas, no es más a la onda y no se absorbe tanto profesional de ese tipo. Por eso, hemos intentado siempre buscar modalidades que tengan una cierta inserción profesional y para el año que viene volvemos con la jardinería, volvemos con soldaduras y con hostelería, que también es un sector donde se demanda mucho profesional, sobre todo profesional cualificado. En este caso, pues además de hablar de jardinería y de soldaduras, metimos marketing y comunicación, que, como ha dicho la directora antes, es algo transversal a todas las empresas y, bueno, espero que todos podamos aprovechar estas oportunidades. Es cierto que, además, el trabajo, o sea, las empresas que cojan a estos alumnos que han acabado la formación, pues prácticamente no les cuesta dinero el tenerlo. es decir, tiene unas personas formadas, una formación que no es partir de cero, evidentemente hay que insertarse en la empresa, pero, pero, sobre todo, vuelvo a decir que durante ese tiempo el coste no existe para las empresas, acogiéndose a las ayudas que hay precisamente para esto. si alguien no funciona, evidentemente las empresas tienen libertad de poder acabar con una relación laboral, pero yo lo que quiero desde aquí es animar a las empresas, las que estáis ahora para este programa, sobre todo para las del próximo, que ha salido la ayuda publicada hace poco, ya digo, ahí hay los sectores que ahora estamos trabajando pero de la hostelería y tenemos que hacer ese trabajo de decir, oye, es que vas a tener una persona formada y no te van a gastar dinero y por supuesto el compromiso es que trabajen, pero si alguien por lo que se ha fallado pues no hay ningún problema, entonces animaros a que conozcáis el programa, que veamos los trabajos y sobre todo a que el periodo de prácticas esta se pueda llevar hasta el cabo, que le vendrá bien a ellos, vendrá bien a vosotros, que luego se pueden quedar en la empresa bien, si no, pues es una formación más ya en el mundo real, no es que cosa de broma y llevamos las cosas muy en serio en la escuela profesional en cuanto a asistencia a todo esto, pero evidentemente una empresa ya es un mundo real y espero que en ese sentido podáis aprovechar unos y otros este recurso que ahora se ofrece. Así que bienvenido, vamos a lo importante y luego eso que se llama el working que no es nada, es que hablar, hablar y cambiar dudas, experiencias y bienvenidos, así que bienvenido, vamos al límite. Gracias.